Feliz año nuevo, vuelvo a estar aquí delante de la cámara por fin Primeritas cosas, seguimos con el andamio, seguimos nuestros problemas de luminosidad, pero es lo que hay Tenemos cámara nueva, bueno, cámara nueva, es el móvil, ya sabéis que yo no me compro una cámara Cámara nueva, espero que salga bien el vídeo, no sé bien dónde tengo que mirar porque es nuevo y estoy incontrolada Y no me encuentro en el enfoque, yo lo siento, pero es lo mejor que puedo conseguir Y me he puesto las extensiones que me llegaron de Express hace unos días, pero mirad el C Porque yo pedí Dark Brown, pedí Dark Brown y este es como muy rojizo Sí que se me pone el pelo más rojizo cuando me da el sol en verano, pero ahora en invierno Pero bueno, si no me da así mucha luz, da el pego, no se nota tanto Y nada, hoy vamos a hacer un vídeo de mi rutina de cuidar la piel Esto me quiere decir que vaya a funcionar a todo el mundo, ni que vaya a tener una piel que luzca exactamente como la mía usando unos productos Quiero hacer una introducción un poco extensa para que quede claro las cuantas conceptos El ferotipo, que es decir, cómo lucimos, es una combinación de genética más medio ambiente Es decir, la genética no podemos cambiar nada a no ser que entremos en conflictos bioéticos Por lo cual, como esa parte nos vamos a poder tocar, la dejamos como está Cada uno tiene que aprender a conformarse, llamar lo que le ha tocado Y podemos hacer algo en la parte del medio ambiente En la parte del medio ambiente influyen varios factores que evidentemente van a hacer que una piel luzca de una forma u otra Factores que influyen, evidentemente, la alimentación Esto se ha dicho 20.000 veces, pero es que es verdad El comer saludablemente con sus vitaminas, sus cantidades justas de grasa, sus cantidades no excesivas de azúcares, por favor Viva los azúcares añadidos, ironía Sus vitaminas, todo eso va a ayudar no solo a que tu piel luzca bien Es que tus órganos vayan bien, te sientas mejor Esto es básico, o sea, si estás bien por dentro, estás bien por fuera Evidentemente, si estás bien por dentro, la piel va a lucir mejor Otra cosa ultra básica para vivir, hidratarse No, no me valen cafés, no me valen carajillos, no me valen nada Es el agua, agua, el único líquido que os va a quitar en la sed es el agua No da igual que lo toméis el Coca-Cola cero y lo que os dé la gana No os va a quitar el agua Y por favor, dejad el Monster Mira, todo eso no os digo, pero el Monster lo veo en todo el mundo No hagáis caso a estas cosas de Ay, un vasito de vino al día hace saludable Mentira, cochina El alcohol es caca de la vaca No os voy a decir que dejéis beber alcohol Porque esto está más arraigado de la sociedad que, no sé, que el fútbol Entonces, no os digo eso Lo que os digo es que el metabolismo del alcohol es el que es Va a pasar por el hígado Vais a forzar un montón el hígado Luego pasa la sangre Es un Cristo bendito También toca ahí los riñones Y el metabolismo es siempre el mismo No es cuestión de que si lo gasto o no lo gasto Se acumula de forma a la otra como la comida Olvidaros El alcohol que ingerimos pasa a ácido graso Alcohol, grasa Nos va a hacer ganar peso siempre Ya sé que esto no debería ser lo que más nos ocupa en la vida Si no estar saludables Pero, ¿entre qué? Fastía del hígado Fastía de los riñones Fastía de nuestro... ¿Cómo se dice? Nuestro saber estar porque altera las... Es un depresivo, por cierto No os creáis que el alcohol me toma el alcohol para ser más... ¿Cómo es? Es un vertido Pero si es un depresivo ¿Qué me estás contando? Ay... Es como la gente del alcohol Pero, un poco sí Pero bueno, no Y eso Que siempre va a acumularse en ácido graso Entonces, esto no es nada bueno Ingerid alcohol porque queréis Porque os gusta Pero ser conscientes de lo que implica Alimentación Agua ¿Qué más queda? Ah, el sol El sol es súper importante la piel Si os fijáis Podéis buscar fotos en internet Personas que están expuestas al sol sin protección Envejecen muchísimo antes O sea, les salen las arrugas mucho antes Arrugas prematuras Se ven más viejo Con manchas, etc Aparte, tirarse en la playa a tomar el sol Nunca me había sentido Porque aparte Una, pasas calor Dos, es como decir Cáncer, ven a mí Sí, dame cáncer Nunca me voy a entender Lo siento Entonces Evidentemente hay que salir a la calle Hacer tus recaditos Tus cosas Vida social Evidentemente Y hay que nos da un poquito el sol Para sentirse de vitamina D El problema es cuando nos pasamos El problema es cuando salimos a la calle Sin protección Hijos míos Hoy en día Estamos ya Ano 2020 No se puede salir a la calle Sin protección Me debo que me digas No me quemo nunca Mira El cáncer no se ve Hasta que se siente Y eso está ahí Y lo que estropeas la piel No se ve así Con ojos que tenemos nosotros así Pero con cámaras especiales Sí que se ve Así que Salid siempre con protección Yo por ejemplo Siempre llevo Está un poco lejos Me da pereza Me echo factor En la cara Uso este bruma Que es hidratante No me gusta mucho Porque me andura Un poco Pero bueno Papires secas Bien Yo soy factor 50 Tanto en la cara Como en el cuerpo O sea El trozo cuerpo Que se ve Yo soy muy En besitas de manga corta En shorts Me flipan Las piernas El brazo Todo lo que se ve Queda al aire Factor 50 Factor 50 Cuando entreno Cuando juego Cuando juego Siempre me quemo Da igual Cuando me he hecho Factor 50 Perdón Que me he hecho así Como un no sé Eh Factor 50 No me he hecho Factor 50 Usado que lo necesitéis Yo es que ardo Ardo como los vampiros Entonces tengo que usar Factor 50 Y Cuidarse la piel del sol Eso os va a ayudar muchísimo No solo que se luzca mejor la piel Que no se hagan manchas Que no Se haga un cáncer de piel Cosas de estas Que no se haga las arrugas Que podemos retrasar La aparición de las arrugas Cuidándonos bien Comiendo bien Y estas cosas Y bebiendo mucho Entonces Ese es mi resumen de introducción Que me ha dado un poco de laga En la parte genética Ahora podemos cambiar Y la parte ambiental Sí Entonces trabajemos en la parte ambiental Siguiente cosa Ahora sí que ya vamos al meollo Los potinges que usos Una de las bases De mi rutina diaria Es el Clarisonic Y como lo uso de mañana Y de noche Y ese primer paso Ya os lo explico ahora Y ya queda explicado para siempre Clarisonic Yo tengo un modelo bastante viejo Lo compré en 2016 En el Sephora Ya no lo venden en el Sephora Ya no tiene comercios De Clarisonic y Sephora Y lo compré en el grupo L'Oreal Entonces Sí que en España Ha sido un poco raro Porque parece Yo pensé que se había ido A la quiebra Quiebra No Sí La empresa Literalmente en todo el mundo Pero no Porque vas a la página de Estados Unidos Y está ahí Super happy follower Y tal Pero en España Está súper abandonada La página web No se reponían las cosas Ni parecía que lo actualizaba Las redes sociales Muertas Literalmente muertas Pero Sí que había puesto esto Notificame cuando te llegue El producto este que está agotado Y me llegó hace unos días O sea En las navidades Que habían repuesto los cabezales Entonces Esto tiene un sistema De que te venden El cabezal por un lado Bueno Que es reponible Y el aparato no Lo bueno Estos son cabezales de los antiguos Que cuando esta Se vendía Porque esta es catalogada Y eso también Y lo más bonito Y me parece Un gran acierto Es que aunque tengas Un aparato viejo Los cabezales nuevos Como es este Son compatibles Con los modelos antiguos Que pierdes La parte smart Porque evidentemente Este aparato no es smart Perdón Porque ahora Hoy en día Si tú No sé Si tu vibrador No está conectado Bluetooth A tu smartphone No estás En el int En la moda Como lo quieras llamar Todo tiene que estar Por Bluetooth Tiene que estar Con tu smartphone Absolutamente todo Entonces Pues Este modelo Que es del 2016 Cuando no había La fiebreza De todos mis zapatos Tienen que ser Smart Pues No envié punto O sea No me voy a decir Este cacharrito Ahí que veis Ahí Eso supuestamente A los tres meses Te va a decir Cámbiame Porque el fabricante Te dice que a los meses Cambia Pero que hace Noah Noah es pobre Y lo cambia cada seis meses Entonces aprovecha Cuando hay Black Friday O algo así Compras dos cabezales Y tiene plata del año Esto es lo que hago yo No me compres Estos cabezales Ya que la página web Está abandonadía O parecía Ahora no lo he mirado Estos cabezales Compré dos horas En Black Friday En un corte inglés Si no En Amazon También los tenéis Este modelo Me gusta Lo que pasa es que Es muy sencillo Comparado con los Ahora que son Smartwise Y tiene dos velocidades Y punto Este es el modelo sensible Este también es el modelo sensible El antiguo Pero ¿Qué pasa? Este sí que era más fino O sea Veis que ocupan Como este Como tiene esta parte Como más larga No se ocupa más Y no me entra Con el plastiquito protector En la funda esa de vieja En cambio Este sí que me entraba Este es sensible Pero es duro Como una piedra Comparado con este Que este es como Pasarte Alitas de ángel Por la cara Entonces Ahora que tengo la piel pocha Y un poco sensible Bueno Más Todo normal Esto Ha sido Gloria Pero este sí que rasca pistán Y me rasca Que no quiero usarlo tanto Entonces Este O sea Que hayan mejorado El cabezal sensible Gracias Clarisonic Porque la verdad No necesito Yo me estoy soltando gotitas Porque lo he usado antes Y aún está mojadito Y tiene que oír Como unas cosas De gomitas Silicona No sé para qué Pero bueno Es ultra suave Comparado con la otra Y da mucho gusto Me encanta Clarisonic Ya os digo Estoy muy contenta Tengo los poros Mucho más Menos notorios La piel Con unos puntos negros Súper suavecitos Me encanta O sea No será Solo el Clarisonic Pero Que tener la piel limpia Ayuda muchísimo Y otra cosa Que me encanta Es Clarisonic Yo no sé cómo os desmaquilláis Pero yo puedo usar 20.000 cosas distintas Para desmaquillarme Y decir Uy ya estoy desmaquillada Te pasas el Clarisonic Y sale una mierda Pero el de maquillaje Que flipa chaval Esto es el ultimate Herramient Sin menta ni idiomas La herramienta última De quitarse mierda de la cara Os lo juro Esto es maravilloso Vale Fin de Clarisonic Y sus virtudes Y no sé qué está pasando en España Tengo el bueno Os puedo decir más El jabón Solo estoy usando uno Ahora mismo Y es el mismo Para la mañana Para la noche O sea que Este de Oriñez Que es el de Piedras El de Check and Balance Se llama También me gusta muchísimo Pero como últimamente Tenía bastante gracia de nariz Compré este En verano O antes Creo en mayo No sé cuándo Y mirad lo que he gastado O sea que es Que dura muchísimo Esta marca me encanta muchísimo Muy bueno Muy respetuoso No me deja Me deja Lo que no es graso Así Chupado de Agüita Me gusta muchísimo Luego pasaría el tónico De día Como uso cosas Como más astringentes Es astringente Sí Astringentes Para que no me salga la gracia O sea que me voy a maquillar Como que no Uso Este tónico Mucha gente es hater Este tónico Pero o sea El tónico Decían ya Los tónicos A mí me parecen bastante buenos Me está poniendo bien Aunque sea astringente Lo pone aquí Astringente Es el primer Componente O sea que tiene Más cantidad Es agua Y luego Con lo cual No es esto Es que te chupa la vida Me gusta Me funciona muy bien Y que sea Flish flish Y no gastar algodones Vamos a ser un poco Eco de la vida Maravilloso Ya se me vas a decir Que el tónico normal Puedes echarte De la sila Y te das así Para mí se me escurría Todo bueno Un cristo Aunque sea poco No me apagaba Con el flish flish Me apague mejor Y luego Pasamos Contorno de ojos De Estos Ya los explico Ya los dos Solo tengo dos El de Origins Que es anti-aging Súper bueno Este también es anti-aging Pero es de 100 Delir Y este es Q10 Con vacío hidrolónico Y vitamina E Diferencias Este cuesta Un ojo de la gara Este es súper barato Este son 3 euros Y este son 50 y pico Sin descuentos ¿Qué pasa? Este absorbe Súper bien Este es un infierno Para que me absorbe Por lo menos en mi piel Como no Este como ahora Con la piel ultra seca Después el tónico En plan Bueno Me doy como abanico O algo así 3 horas No absorbe Y se me monto Una pasta increíble Se me parece mucho más denso No me gusta Me gustan las cosas ligeras Entonces Este Para maquillarme después Bien Este no 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 me va bien Entonces al final Casi lo estoy usando de noche Y O días que no voy a maquillarme Y eso sí Esperando 3.000 años A que me seque el tónico Porque si no Lo absorbe No sé Es súper raro No me está gustando mucho Y por último Mi crema de día Que es una de Yves Rocher Que se llama ¿Para parado en inglés? Ah mierda Se llama igual En los dos lados El Isil Younes Entiendo que el Ciel Es de juventud Tampoco es irse francés Es reparar Es que pone por abajo En español Que si no lo voy a hacer Un Cristo Reparación Antipolución Tratamiento Reestructurante Todas las cremas Que uso De cara Son el mismo rollo Antipolución Reestructurante Bla 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 Reparación ¿Qué pasa? Esta Es muy ligerita Es de piel mixta Concretamente Es como un gelcito Así amarillito Huele bien Pero me gusta Más como huele La que uso de noche Pero ¿Qué pasa? Esta evidentemente Me la pongo Y me queda la piel Talca así Bonita Sin grasita En la nariz Que es donde me sale La grasa Bien Incluso ya veis Que tiene un poco de glow O sea Ilumina un poquito Pero es iluminación No es grasa Está bien Sabes O sea Está bien Bonita Ahora me maquillaría Y perfecto Bueno no porque No me apetece maquillarme Por el Me da cuenta Que he grabado Toda la primera parte Del vídeo Con el micrófono Colgado del cable No en mí Así que espero que se oiga Para no tener que repetir Porque ya es la segunda vez que grababa Que me quedó mal La primera Bueno Rutina de noche ¿Qué hacemos de noche? De noche me explayo Que te cagas Porque tengo más de tiempo Antes de dormir Y aparte Como voy a dormir Me da igual Que me quede la piel Así Rezumando grasa O no Me da igual Lo que sea común Y como ya comenté Pues Lo digo de palabra Y no lo enseño Clarison y jabón Que os conté Luego Pasamos al tónico ¿El tónico que uso? Bueno el tónico Depende Si ese día quiero hacer más que yo Me pondría la mascarilla Tengo un montón de ellas No voy a hablar Porque no sabía deciros Cuál Mejor o no Porque como usas Yo uso tantas cosas A veces Si bien o mal Y las que Mal muy mal Las tenéis en mi Instagram En el destacados Luego de noche Uso También de decía Que ya Un tónico Pero esta vez uso El Antioxidación Bueno mira El que es de ácido hialurónico Acaiberry Este Este Es el tónico milagroso No solo hidrata Que el otro también Es de glicerina Este glicerina No tiene tercer ingrediente No de segundo Pero os juro Un día que me queme No en plan Ultra mega quemado Pero es que está toda roja De Que fue El torneo del oro Este Este año No me acuerdo Del quidditch No hay torneo Me queme No me eché After Como se llama After sun Ni nada Yo cogí Y hice Flish flish A las dos horas Flish flish Y os juro Que el arroje Se me quitó Del quemado Del Del sol O sea que esto Es mi salvación Ahora mismo No suelo No suelo ser más de noche Porque mira De noche ya me echo Todo hidratante A full Pero si algún día de mañana Por lo que sea Me veo que tengo la piel tirante O lo que sea Uso esto Y bueno Dice Henry Winkle Correcho Ay Dios mío Tiene cosas flotando Tiene cosas flotando Mierda Se me ha puesto pocho No la abrí Que yo sepa nunca O sea que tiene un producto Que se queda Solido Estoy quedando mal Estoy hablando bien de esto Y no veo cosas flotando ahí Ay Dios mío Pero que pasa Ay pues no sé que es No sé que deciros Son como cosas transparentes Olerá mal Se me ha expuesto pocho Que mal estoy quedando ahora No huele como siempre Bueno pues no sé hijos No sé Lo siento No sé que decir Ahora no sé si recomendarlo o no Pero yo os juro Que esto me ha curado El quemado del sol Y a mí me sienta muy bien Así que no veo Es que no sé que será No sé Nunca me había fijado Pues no sé Porque no sé que producto puede ser O sea que el ingrediente Puede ser que se solidifique No sé que deciros Sí que tiene tiempo Eso sí Tiene tiempo No os voy a decir Que es un producto nuevo O sea que a lo mejor Sí que se está un poco Empochando Porque aparte dice Que se Cuando se caduca esto Lo dice Aplicar No Ah no No está caducado Antes de De 5 de 2020 Pero claro A lo mejor es Sin haberlo usado nunca Bueno no sé No sé que decir Ahora la verdad Estoy confusa Pero Pero Sin cosas flotando O con cosas flotando Me va muy bien Y estoy muy contenta Con él Siguiente cosa que haría Es los serums Aquí Tengo dos serums Este De Revolution Me gusta mucho Es para Los poros El serum Y estas cosas Que pasa Que es un enzimático Y yo como tengo piel Muy sensible Como no sé Como me pase Un poco de la cantidad Me queda todo rojo Es un poco agresivo O sea En pieles sensibles Cuidadito Pero Otro Pero Lo compenso con esto Y ya me queda la piel bien Después justo uso esto Esto es de Colourpop De la línea de skin care Me flipa Es el face meal De strawberry Y este es como Nutritivo Y calmante Cuando la piel Está así un poco pochis Y es verdad Es verdad Huele a como Yogur de fresa Y si que me calma Muchísimo la piel Cuando tengo mis problemas Y me encanta O sea Y como usa solo tres gotitas Dura muchísimo Estoy muy contenta Y tengo muchas ganas De probar más cosas De Colourpop De la skin care ¿Qué pasa? Que la skin care Está pensado muy a adolescentes Porque no hay nada De arrugas No hay nada No sé Todo muy así Entonces Sí que compraría cosas Pero por ejemplo La crema de cara Así no me compraría Porque ahora tiene Efecto antiarrugas Y yo Aunque me vea así lozana Quiero usar antiarrugas Para no verme Con arruguitas Aunque todos vamos a tener arruguitas Y bueno No pasa nada Y luego otro me compré Porque básicamente Ha estado de oferta En el maquillaje Es este de Revox Que la verdad No me dura nada Es un coenzima Q10 Anti-X serum Paravenos No Ah no Que no tiene paravenos Bueno Eso Es un poco raro La verdad Porque es así amarillo Y es como ultra mega líquido Es que Se escurre O sea No lo estoy calcando Y se va escurriendo Es como muy 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 fluido Y cuando te lo echas Es un poco cristo Porque empieza a chorrear Te pareces una influencia Esa es de Instagram Que empiezas ahí chorros Pues un poco así Pero sin hacer la aposta No sabía deciros Si me gusta o no La verdad No mucho No mucho Porque lo veo Que es un poco así Como aceitillo Y Pero bueno Si le va flotando O sea Trabajando Se acaba sorbiendo O sea que no sé qué deciros ¿Lo volvería a comprar? No Por 3 euros Si lo veis a 3 euros Pues sí Pero tampoco me parece Una cosa súper loca O sea Si no costara 3 euros Lo me compraría Eso es lo claro Pero no sé Creo que hay opciones mejores Creo Y luego Serums Arte de más Contornadojos Que conté Según como me veía Pues uso uno u otro Y crema Crema de noche Uso esta Que es lo mismo Que la de la mañana Pero de Glamgo Entonces Claro Es mucho más cara Esta es la De la Que tiene cannabis Cañamo Como queramos llamar Y Precisa tapita Ah no Se me ha quedado aquí Me encanta Huele a hierbas del monte No No huele a cannabis Me recuerda Un poco así Como el olor No sé cómo deciros El olor a ortiga Y hierbas del monte Así Tó un poco Huele muy rico Yo veis que uso lo mínimo Porque lo tengo desde hace Un montón de tiempo Y Y se lo he gastado La mitad del bote O algo menos O sea Yo no sé si cuesta Las aprovecho Y sí que me encanta Porque deja la piel Súper súper bien ¿Qué pasa? Que sí que Esto me saca la grasa De la nariz Que no me digas O sea A la 15 minutos 20 minutos Ya tengo la grasa De la nariz Pero que me gusta Me gusta No es papiles grasas O sea La grasa te va a sacar Pero bueno Si haces como yo El uso de noche Que te da un poco igual Que vas a salir a la calle Pues bien Y sí que cuando tengo Los rojeces Y las Movidas esas Me lo cura muy bien O sea Que esta crema Me gusta mucho Y luego Pasamos a los labios En los labios Lo que hago es Cuando No siempre Cuando me cuadra Hago Uso esfoliante Esto es el de Jeffree Star Es el de Mojito Huele súper bien Bueno Huele a mojito Después de Luego se esconde De No al alcohol Que aquí Con mi Esfoliante De mojito Pero bueno Estos me gustan muchísimo Porque yo antes Había usado El de Lash Y el de Lash No me gusta Porque es súper Agresivo O sea Quiero decir Es azúcar Vale Sí Pero que es que No tiene tanta cantidad De aceites O cosas de estas Y no deja hidratado Este lo uso Me esfolía Pero Tiene aceitito Mucho aceitito Entonces queda hidratado No te deja todo el labio Reseso Sabe tan rico Os lo podéis comer Que no pasa nada Eso está Y ¿Qué contigo Hidratas aquí? Sí Mira ves Tiene azúcar De primero O sea Lo máximo Azúcar Glicerina Aceite No sé qué Bicho Más aceites Otros bichos O sea Tiene aceititos Entonces No te deja Luego el labio Tan Estropeado No sé cómo decirlo Pero es mucho más Salgado Usar El de Jeffree Star Que los de Lash Y luego uso Este Esto me encanta Ya sé que lo sacan mucha gente Y me vas a decir Pero no es muy caro No 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 te confundas Querida O querido O queride Esto huele A frutos del bosque Y es De mis cosas Favoritas del mundo Bueno Lo tengo desde hace Un año Y mirad lo que he gastado Nada Muy poca cantidad O sea Muy poca cantidad Es suficiente Y gracias a esto Me lo he hecho O sea Antes de dormir Yo antes siempre usaba Cacao todas horas Porque siempre metía los labios Y se me reseca enseguida Pero con esto os juro Que solo lo uso de noche Y de día No lo uso O sea No uso ningún tipo de cacao Y no me ha vuelto A tirar Ni a doler Ni nada A los labios Así que el bote Es un poco caro De primeros Perdón Es que son 20 gramos Un cacao Que compres por ahí Tiene 3,5 4 gramos A lo sumo Multiplicado Y decirme Cuál es más caro No No es más caro Que un cacao normal Y este O sea A mi me funciona Es decir Solo uso este de noche Y nada más En todo el día Así que estoy muy contenta Con él Cuál es súper rico Y Ah Y por último Que pensé que había dicho todo ¿No? Eh Uso este serum Para las pestañas Ahora básicamente Últimamente Solo estoy usando un ojo Que es el ojo De las pestañas Tiesas Porque El 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 otro ojo Hago así Sabes Arras de pestañas O sea El pincel Este ojo A medida que le va echando El serum este Antes tenía rizado En la esquinita Yo cada vez tengo Más rizado Más para adentro Entonces ¿Qué pasa? Que cuando me maquillo Esto Ojo Queda súper espectacular Porque claro Eh Como ya tiene el rizo Pues el rímel Con un poco Cámara de las pestañas Ya está Pero este Como las tengo así Tiesas Y queda un cristo Entonces queda un desajuste O sea Es que ya se ve Así Mira Sin maquillaje Trata Diferencia Entonces estoy No sé Con la esperanza De que esto Me lo rice O algo Igual que ha hecho Con el otro ojo Pero Creo que no va a ser posible Pero bueno Yo lo intento Entonces Solo me ha hecho El ojo Más pocho Creo que me gustaba más El que De la misma marca El que es Con Con gupillón Que te deja blanquita Las pestañas Aunque Al día siguiente Si quiembra un poco Porque se seca Y luego era un poco Difícil de quitar Si no me decías Que este Este No sé No me acaba de gustar Porque es como Muy líquido Te lo echas ahí Y luego como que se va corriendo Como te pasas Y tú un poquito de más Notas el ojo raro No sé Me gustaba más el otro Pero bueno Lo compro porque Es Hipoleergénico Y si no ya sabéis Que os ha gustado Muchísimos problemas Con los maquillajes Y cosas de esas Así que No quiero probar otras marcas Porque no sé Seguro que sea hipoleergénico Pero bueno Esta es toda mi rutina Comentadme Que hacéis vosotros O tal Y Y ya está No hay más que decir A ver cuánto De largo me queda en la edición Por favor Que sea muy largo Os deseo Nuevamente Un feliz 2020 Que todo salga genial Quienes opositemos Como yo Que saquemos alguna plaza de algo Y que el Estado Nos empiece a pagar Que lleva 100 horas Hombre ya Trabajarse Que los paguen también Y nada A ver si Tenemos gobierno una vez Y no mejorar las condiciones En España Más no lo puedo decir Dios mío Tengo pelas por todos los lados Con extensiones Hasta como una buena Mata el pelo Así me hago una coleta Tiene sustancia Nada Nos vemos en el siguiente vídeo Gracias por estar ahí Y Si no se ve tan De continuos Porque no tengo nada que contar O Estoy ahí metida En estudios Eso Felicidad Y Ah por cierto Le faltan los reyes Que os tengo muchas cosas A los reyes Y no puséis el roscón Que luego Influye la piel Ya está Hasta luego